de la crisis política nacional Bueno, amigos, este es el programa Diálogos de Montonero. Bueno, el día de hoy vamos a hacer una pausa en el análisis de la crisis política nacional que ya parece perpetua desde que el presidente Castillo ha tenido anunciar esta intención o manifestar a su intención de convocar a una constituyente. Una crisis nacional que está llevando a un desgobierno generalizado en el país. Bueno, en Lima hay una ola criminal que nadie contiene. En el corredor minero del sur, el Estado ha abdicado de sus responsabilidades frente a la constitución, las leyes, las instituciones han abdicado de sus responsabilidades y minorías radicalizadas han tomado el control como si fuera un far west, como si fuera un viejo oeste. No hay Estado, no hay constitución en las zonas donde se emplazan las minas que producen más del 50% el cobre nacional y donde están las bambas, una de las diez megaminas más grandes del planeta. Bueno, eso está pasando en el país frente al desgobierno general. Pero, por otro lado, en las regiones hay realidades, hay crisis, hay procesos que tienen sus particularidades y que una a una van sumando este desmadre nacional que se está produciendo en el país. Vamos a hablar de esos términos. En Arequipa, por ejemplo, se acaba de conocer que el proyecto Májese Iguas 2 está en peligro. No va, no va porque los consejeros regionales no quieren dar visto bueno a una adenda, la para comprender la magnitud del problema que significa Májese Iguas 2. Amigos, la agroexportación, el milagro agroexportador peruano que ha incrementado sus envíos al exterior de 850 millones de dólares a más de, acerca de 8000 millones de dólares en dos décadas, ese milagro exportador solo se ha desarrollado en 250 mil hectáreas, el 5% de las tierras agrarias del país. Bueno, Májese Iguas 2 propone incorporar 40 mil hectáreas, 40 mil a la agroexportación, es decir, llevar la agroexportación, el milagro de la agroexportación de la costa norte, de Piura, al sur. Y generar miles de empleos, miles de empleos. Bueno, eso está en peligro. Aparte de eso, conocemos el caso de Pia María, que no hay cuándo salga pese a que tiene todas las autorizaciones e incluso el respaldo general, y por otro lado, la situación del gobierno regional con el procesamiento del señor Cáceres Yica, revela que Arequipa, pese a estar llamada a ser una potencia regional por sus proyectos agroexportadores, por sus proyectos en inversión minera, pese a ser llamada a tener uno de los ingresos per cápita más alto del país, está en esta situación. Para analizar la situación de Arequipa, la situación del sur del Perú, el día de hoy hemos convocado al periodista Humberto Glechea, reconocido periodista de Arequipa, analista político, quien ha tenido la gentileza de aceptar esta conversación. Buenas tardes, Humberto, gracias por el diálogo. Buenas tardes, Víctor Andrés, y gracias a ti y al montonero por esta importante lucha por las ideas que sigues dando en defensa de la libertad y la democracia, sobre todo ahora que tanto lo necesitamos. Bueno, Humberto, te hago una pregunta. A ver, empecemos por lo inmediato. ¿Cómo siente Arequipa que Majes Iguas II está en peligro? ¿No hay la conciencia de que pueden convertir a su región en una potencia agroexportadora? O sea, incluso se proyecta crear alrededor de 200 mil empleos. ¿Qué hay conciencia? ¿Qué está sucediendo en Arequipa? Bueno, la verdad es que si bien es cierto, Majes siempre fue icónico, es un sueño para Arequipa. Hoy se ha convertido una pesadilla de la que no podemos despertar los arequipeños y no solamente me refiero a el hombre de a pie, el trabajador o el ciudadano común, sino sus dirigentes, sus académicos. Es de verdad inexplicable el silencio, el desconcierto que hay y que impide pronunciarse sobre algo que, como tú has mencionado, es sumamente importante para Arequipa, para el país. Es más del 1.5 por ciento del PBI, lo que significa Majes. Majes es un proyecto integral, en realidad. Se hizo la primera etapa en la década de los ochenta y mira tú, han pasado más de treinta años que no se puede concretar esta segunda etapa para la cual ya hay una inversión realizada. Entonces, no se entiende cómo después de años de conversar este tema, el día de hoy nadie quiera jugarse por hacerlo realidad. En el caso de Majes Iguazuno, el proyecto era para instalar minifundios, ¿no es cierto? Y sabemos que los minifundios, el gran problema de la agricultura en el Perú es que el noventa y cinco por ciento de las tierras está conducida por dos, más de dos millones de minifundistas que viven en situación de pobreza. En cambio, el proyecto Majes Iguazuno ha sido considerado para llevar la agroexportación, es decir, convocar capitales, tecnologías, economías de escala, y se prevé que los predios deben tener más de doscientas hectáreas. Entonces, todo parece indicar que los consejeros no quieren dar pie, no quieren dar la luz verde a la adenda trece que podría, digamos, materializar el proyecto, porque tienen un problema ideológico, no les interesa que haya inversiones y se reduzca pobreza, ¿hay algo de eso, Humberto? Así es, mira, al punto tal que el consejero regional, presidente de la Comisión de Agricultura, que tiene que dar el informe para votar una adenda, la bendita adenda trece, que es lo que el concesionario pide para la iniciación de las obras, dice que no hay problema, ¿acaso Arequipa necesita empleo? Veremos otras formas. La propuesta... ¿Eso es lo que ha dicho? ¿Eso es lo que ha dicho? Así es, es absurdo, inexplicable, pero es un tema ideológico, populachero, porque no tiene una alternativa, no hay ninguna alternativa de recambio. Vigas mencionaba que en la primera etapa que incorpora casi trece mil hectáreas, se hizo en parcelas de cinco hectáreas que se sorteó, ¿no? Al pueblo, a cualquiera. Bueno, eso no funcionó, lo sabemos, porque recién cuando se asocian y ocho mil hectáreas se convierten a esta, en esta economía a escala, es decir, para producir, este, para la agroexportación, es recién allí cuando se dinamiza la economía, porque hasta ese entonces, cada cinco hectáreas le daba trabajo a un camayo, su familia, los dueños, y se sembraba alfalfa, que no tenían ningún impacto en la economía regional. Es luego de muchos años, ¿no?, que se genera toda una dinámica, todo un corredor económico que ha convertido a la ciudad del Pedregal, ¿no?, donde está Majes I, en la segunda ciudad más importante y de población en Arequipo, o sea, superando a provincias históricas. Lo que nos estás contando es que los minifundistas de Majes I, UAS I se asociaron y lograron sumar alrededor de ocho mil hectáreas para producir y crear economías de escala. Así es, y para agroexportación, o sea, comenzó a darse valor agregado, ¿no?, con el tema de algunos productos para, aprovechando el boom de la agroexportación en la primera década de este siglo. Bueno, pero se tenía la conciencia clara de que, si bien es cierto, debe haber un componente social en Majes, el proyecto Bandera, motor de nuestra economía, estaba orientado a la agroexportación, porque en el año 2010, que se firma el contrato con la concesionaria, mira tú, ya lleva 11 años paralizado con contrato con concesionario, ¿ya? Por diversos motivos, incluyendo también el tema ideológico de Ollanta y Nadine cuando gobiernan, que quieren convertirlo en proyecto biregional y lo paralizan durante años. Pero luego ha sido la incapacidad de nuestras propias autoridades el que ha paralizado este proyecto, ¿ya? Y hoy día, 11 años después, que se aprueba el contrato y un conjunto de proyectos que se llamó la Plataforma Regional Productiva de Arequipa. O sea, asociado a Majes, arrastraba la nueva ciudad de Majes, donde habría por lo menos 300 mil personas con empleo directo e indirecto, dado que iba a haber cadena de frío, un puerto seco, ¿no? De servicios, packing, etcétera, etcétera. Se asociaba a un mega aeropuerto en La Joya, donde ya se había avanzado sobre la base del aeropuerto militar allí, que no se utiliza, y también a la propuesta del megapuerto de Corío en la provincia de Islay, que luego se paraliza y queda en nada por la violencia absurda de estos sectores ideologizados contra la minería, en el proyecto de Tía María. Pero también se oponen ahora, once años después, a este proyecto, que había considerado complementariamente Víctor Andrés, más de cien mil hectáreas de pequeña agricultura en las ocho provincias de Arequipa. O sea, para que este proyecto pudiera manejarse a esa economía de escala, pensando en el componente social, se aprobó complementariamente, mediante ordenanza del Consejo Regional de Arequipa, pequeñas irrigaciones, reservorios, represas, en las ocho provincias para incorporar cien mil hectáreas de pequeña agricultura, ¿no? Nada de eso se ha hecho porque Majes era el motor que arrancaba esta... O sea, junto al proyecto Majes-Iguas II, había un proyecto social, digamos, de pequeña agricultura. Bueno, eso es lo que sucede, pues, con la agroexportación, ¿no? La agroexportación se convierte en un motor de las pequeñas unidades agrarias. En el Perú hay siete mil quinientas empresas, creo, pero el ochenta por ciento de estas empresas son pymes. Me refiero dedicadas a la agroexportación. Así es. Si tú te sitúas en el año dos mil diez, esto era perfectamente viable porque además teníamos el motor en la economía que generaba la inversión minera, sumamente importante, liderada por el proyecto Cerro Verde, pero había varios proyectos más, incluyendo el de Tía María, y el desarrollo muy, muy rápido e intenso de la pequeña minería, la minería artesanal y minería en proceso de formalización, que ha generado una riqueza muy, muy grande y un dinamismo económico dentro de la región. Entonces todo esto era perfectamente posible. Se paraliza Majes, se paralizan los medio aeropuertos, viene a la violencia absurda el dos mil once contra Tía María, se paraliza Tía María y al punto hoy de que en Arequipa no hay un dólar en nueva inversión en minería, en exploración, en ampliación. A eso quiero ir. ¿Cómo va Tía María? O sea, Tía María, desde desde Lima, tenemos la impresión que toda la gente del Valle del Tambo está contra Tía María, ¿no? Y que el pueblo arequipeño en general es indiferente a Tía María, ¿no? Y por otro lado hay otros proyectos mineros que también me imagino ya están entrando en crisis. ¿Cuál es, qué es lo que nos puedes relatar al respecto? Bueno, Tía María, no es que todos estén en contra. Ahí hubo una una lucha muy intensa de estas ONGs, este cartel de ONGs, como yo llamo, antimineras, supuestamente ambientalistas, que se oponían en defensa de la vida, el agro, el agua, el medio ambiente, que son los mismos que se oponen hoy día a Majes también, porque recuerda que Majes, en su segunda etapa, no sólo incorpora 40 mil hectáreas más, sino dos hidroeléctricas que generan más de mil megawatts, es decir, la seguridad energética para todo el sur, 20 años, de acá 20 años, y también, supuestamente por temas ambientales, esta misma gente se opone. O sea, eso es para que veas que el cuento de la minería y el ambiente, en realidad, es un pretexto para su propuesta antisistema. Y han logrado parar, efectivamente, todo proyecto minero en Arequipa. No es solamente Tía María, no es solamente Tía María. No, no, no. Han parado todo. Por ejemplo, Pampas del Pongo, Zafranal, a la que ya le han puesto una lápida encima, hasta proyectos pequeños que son marginales, como los que estaban asociados a Tambomayo, Mayra, Gaby, Mariela, que eran proyectos que se podían hacer viables en función de proyectos más grandes alrededor, es decir, para utilizar la infraestructura, ¿no?, que ya tienen en estos proyectos más grandes. Todo eso se ha paralizado. El día de hoy, si tú ves el reporte del Ministerio de Energía y Minas, no hay inversión minera en Arequipa. Pero no solamente es que paralizan esa inversión que ya de por sí es bastante grave, sino que esa violencia absurda de pequeños grupos organizados que se adueñaron del Valle de Tambo, porque no es toda la población la que está en contra. Es más, había muchísima gente que estuvo de acuerdo, pero ha sido, ¿no?, la falta de decisión política que lamentablemente tuvo el gobierno de Alan García al final de su gobierno, golpeado por el baguazo y otros temas, no quiso exponerse a que haya una mayor violencia o conflictividad y retiró al Estado. Este es un tema del Estado que tiene que hacer respetar las normas, las leyes. Ahora, una, digamos, esta descripción que haces con respecto a la inversión privada, los proyectos mineros, los proyectos agroindustriales, pero por otro lado tenemos el fracaso del gobierno regional, que es también directamente responsable de todo esto. En Arequipa no ha surgido una reacción de una mayoría silenciosa que casi estoy seguro que quiere que se promuevan estas inversiones, pero aún más, luego del fracaso o los escándalos del ex gobernador Cáceres Yica, no ha surgido una mayoría arequipeña que quiere decir vamos por otro lado. Lamentablemente no, Víctor Andrés. El daño, la falta de liderazgo, el daño a las instituciones que desde el gobierno nacional como Yanta y Nadine ejerce influencia en las regiones, creando un sentimiento de impunidad por el tema de corrupción, ha generado estos hechos como consecuencia. Cáceres Yica es consecuencia de una pésima gestión de la señora Osorio, llamada la Reina del Sur. Pero, digamos, yo lo que quería preguntarte era, si no hay una reacción de los arequipeños, por ejemplo, se acercan las elecciones regionales, ¿no? Entonces yo te quiero preguntar ahí, si hay una conciencia arequipeña de recuperar su región, de relanzar su religión alrededor de estos temas. Hay mucha incertidumbre, como te digo. El tema de Majes es sumamente expresivo, porque mira tú, inclusive sectores, como te decía, de la universidad o la Cámara de Comercio, no son capaces de ponerse de acuerdo. O sea, es un poco como que se hubiesen tirado la toalla, como si las ideas de estos grupos se hayan impuesto totalmente a las voluntades de estas mayorías silenciosas. Por eso es que en Arequipa, como consecuencia de esa degradación, corrupción, mala gestión en el gobierno regional, se elige al hermano Yica, sabiendo que era una persona sumamente cuestionada, absolutamente cuestionada por temas de corrupción, incapacidad, porque ya había sido alcalde provincial. O sea, tú lo que me estás diciendo, Humberto, es que no va a haber un cambio significativo en las próximas elecciones regionales, pese a que el sistema institucional de Arequipa ha colapsado en realidad, porque la gente ha votado mal, ¿no es cierto? No va a haber, crees tú, un cambio significativo. Yo lo veo con mucho pesimismo, no veo las condiciones para un cambio, Vitor Andrés, porque aún, mira tú, a pesar de haber tenido la experiencia del hermano Yica, que todo el mundo sabía que era un fracaso, lo eligieron. Cuando se planteó la revocatoria, porque era un desastre su gestión, tierra de nadie, el gobierno regional, mucha gente dijo, no, bueno, pues, ya que termine su mandato, en fin, hay que dar la oportunidad a que trabaje. Pero, y decían, no, ya, peor que Yamila, peor de lo que haya hecho, no podemos estar. Y no es cierto, Vitor Andrés. Hoy día, ¿qué se dedica? Está preso, en la cárcel. De acuerdo. Y los consejeros regionales que fueron sus cómplices, son los que hoy día, en libertad, pero siendo procesados por corrupción, los que se oponen a majesiguas. Es decir, estamos en manos de cinco, seis personas que están siendo procesadas por corrupción, que se oponen sin ninguna razón técnica ni ni racional, a un proyecto que beneficiaría a toda Arequipa, y en Arequipa, nadie alza la voz. Y una pregunta final, este, Humberto. Estos fracasos, entonces, del gobierno del señor Casereyica, o los errores del gobierno de Pedro Castillo, ¿no están cambiando el humor del sur, ya te pregunto, más allá de Arequipa? El sur está caracterizado por ser un espacio en el que el antisistema tiene predicamento, ¿no? En Puno, en Moquegua, en fin, en Cusco. ¿Uno puede llegar a la conclusión que no está cambiando el humor de la gente del sur? No, porque esa propuesta antisistema todavía está vigente. Mira, tú, pese a todos los problemas que nos crea, de crisis económica, falta de empleo, no hay una alternativa, o sea, no se ha visto por parte de Arequipa, por ejemplo, cómo hacer un recambio de estas autoridades. Para el tema de las elecciones que mencionabas, no hay ninguna forma de entendimiento, cada uno va por su lado, vamos a tener 15, 16 candidatos al gobierno regional, y en el resto del sur sigue primando esa idea, ¿no? Estatista, esa idea de que la inversión es mala, el empresario es de derecha, y por lo tanto roba, saquea, no paga impuestos. Entonces, sigue primando la idea de que la minería no es necesaria, y que por lo tanto, mages tampoco es necesario, porque por último, que cada uno siembre en su chacra, que repartan una hectárea por sorteo a todos los peruanos pobres, y que ya pues cada uno, sin ninguna visión de otro. ¿En las ciudades se piensa así? ¿En las ciudades como Arequipa, como Cuno, Juliaca, se piensa así como tú estás describiendo? Lamentablemente, mucha gente piensa así, por ejemplo, el tema del cambio y la nueva constitución sigue siendo un argumento valedero. O sea, mira tú, hemos perdido empleo en todos los sectores, como te decía, no hay un solo sol de inversión en exploración minera que arrastra a otras actividades y que durante años hizo que Arequipa creciera por encima del promedio nacional. Sin embargo, a nadie le interesa reactivar el tema de Tiamaría. No le interesa, como no les interesa sacar adelante a mages. Y si estos consejeros se imponen, no prueban la adenda, entonces el proyecto vuelve a foja ceros, y estamos hablando de, no de un año, dos años, estamos hablando de cinco o seis años de retraso en un proyecto que generaría empleo que hoy día necesitamos. Entonces, a lo que yo voy, es que lamentablemente, con esta situación que además se está repitiendo a nivel nacional, Víctor Andrés, podrá perder apoyo el presidente Castillo y su gente, esa propuesta de la izquierda, Progre, Caviar, pero lo que sigue vigente lamentablemente en un sector importante de la población, es esa idea estatista, populista, demagógica, en que el gobierno tiene que darte trabajo, educación, salud, vivienda, transporte, gratis. Y las elites o las personas que deberían estar llamadas a liberar una propuesta, no se unen. Las universidades importantes en Arequipa no ejercen ningún liderazgo, ni técnico, ni político. Esa ausencia que produce, desde mi punto de vista, anomia, es lo que nos está llevando a un estado de oclocracia, donde cualquier grupito se junta, hace una protesta, y sabe que este gobierno lo va a apoyar, o por lo menos va a justificarlo, como pasa en el Corredor Minero, ¿no? El Corredor Minero del Sur, que afecta también directamente a Arequipa, se juntan en una comunidad y dicen cualquier cosa y lo paralizan. Claro, después de haber visto el discurso de la premier Mirta Vásquez, donde dice que cualquier violencia se justifica si es una protesta del pueblo, entonces tenemos a gente cada vez más asaltada, cada vez menos respetuosa a las instancias democráticas, y a esas mayorías silenciosas, con más incertidumbre, con falta de liderazgo y de una propuesta, que por ejemplo podría comenzar por llevar una candidatura, en las próximas elecciones municipales y regionales. De acuerdo. ¿Qué le dirías tú a los políticos de Lima, Humberto? O sea, digamos, que dejen de mirar a Lima como el ombligo, y que si quieren realmente liderar una propuesta nacional, tienen que ir al sur, a batir el campo, como se dice, a construir la representación que defienda las libertades, la inversión privada, ¿qué nos dirías? Efectivamente, no se puede ver ya el Perú desde Lima, en primer lugar, y esto reconociendo, Víctor Andrés, que el proceso de descentralización a través de las regiones ha sido un fracaso, es una de las reformas que tendría que llevar adelante el Congreso de la República, ¿no? Entonces, no basta ya con tener mayoría en Lima, ya han visto que han sido estas mayorías, entre comillas, que siguen un discurso antisistema, las que han elegido a un candidato que evidentemente es incapaz. Entonces, el Congreso de la República, por ejemplo, debería liderar parte de esta reforma. No es entendible, y permíteme hacer un símil, no es entendible que la gente siga creyendo que esa izquierda que dice que representa al pueblo es buena, sana y sagrada, cuando tenemos a todos, o la gran mayoría, el 90% de gobernadoras regionales y alcaldes provinciales y distritales elegidos por esa izquierda en representación de esa izquierda, presos por corrupción. O sea, no solamente es Cáceresica, Acurio en el Cusco, mira lo que está pasando con Zenón Cueva en Moquegua, en Tacna, Seovia en Apurima, Goyo Santos en Cajamarca, o Serrón en Junín. O sea, toda esa izquierda que supuestamente defiende al pueblo ha terminado en actos de corrupción y ha demostrado absoluta incapacidad. Sin embargo, la gente sigue creyendo porque no hay una alternativa creíble, porque en Lima los líderes democráticos o de oposición no son ni siquiera capaces de juntarse para tener un pronunciamiento, hace que el resto del país esté en esta anomia que, como te digo yo, es muy peligrosa porque nos lleva a una procracia. Acá tenemos muy cerca el discurso plurinacional de Bolivia, el tema de las propuestas federales y el tema de que en cualquier momento, ante la pérdida absoluta de credibilidad en Castillo, comiencen a haber sectores que demanden autonomías, sectores que no acepten ningún, ningún, ninguna institución democrática, ninguna autoridad, vas a ver que las invasiones de terrenos, por ejemplo, en el mismo proyecto de mages, continúan y tenemos un poder judicial paralizado, un gobierno regional, como mencionabas, es tierra de nadie, incapaz de tomar decisiones, nadie quiere tomar decisiones, los pocos funcionarios de carrera, especialistas en estos temas, se están retirando de la administración pública, como lo están haciendo. Te agradezco, te agradezco Humberto, por estas declaraciones realmente dramáticas en la situación de Arequipa, revela pues que la crisis que se empieza a ver en Lima, viene de abajo hacia arriba finalmente. Muchas gracias por estas declaraciones, por este llamado de alerta y seguramente vamos a seguir conversando más adelante, Humberto, desarrollando con más detalles todas estas explicaciones. Muy agradecido. No, muchas gracias a usted, a sus órdenes siempre. Bien amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogo de Montonero, regresamos en la siguiente. Gracias a usted, a suscríbete y a suscríbete y a suscríbete y a suscríbete. Gracias.